Este año, como se hizo acá el año pasado, de acá se llevó la posta, el taller protegido de Tandil, así que este año nos toca viajar a Tandil con los chicos a competir. Y es por eso que hemos puesto una alcancía, entre todos vamos juntando dinero y también le vamos a pedir la colaboración a los padres, que la situación, como todos, está difícil, a todos nos cuesta, entonces tenemos que tratar de juntar el dinero para arrimarnos lo más posible al costo del viaje. Ya a ellos les costó bastante el año pasado venir, así que pronto vamos a estar diciendo, les vamos a informar a los papás y ya que está, les pedimos colaboración a la comunidad, si quieren acercarse a hacer una donación, una colaboración, la alcancía siempre está acá y estamos juntando fondos para ese fin. Los chicos están contentos, quieren ir a eso. Hay muchas cosas que hacen, entretenimiento tienen, y entonces nosotros en este año también, ahí lo vamos a dar mangazo a la municipalidad y también para que nos ayude con algo para el colectivo porque eso es lo más caro que hay. Claro, porque son muchos, ¿verdad? Y sí, y seramos como 25 o 30 personas. Así que es caro todo. Ellos están, esos viajes a ellos les encantan, están todos ahí pensando en eso, por eso ya de ahora vamos a empezar a hacer la urna como dice Elba porque si no, no podemos. ¿La urna va a estar en la sede por ahora? Por ahora sí, va a estar, acá está, ya está funcionando, algunos chicos ya colaboraron, la cocinera que tenemos ha colaborado, algunos miembros de comisión y bueno, todos, pero vamos a hacer un recuento de lo que ya llevamos hasta ahora y los meses pasan rápido, entonces hoy en día pensamos que vamos a pedirle colaboración a los padres, a los padres se les pide nada más a que el que quiere se hace socio, el que no, no, pero que tienen que tomar conciencia también que el TAF funciona todo el año, que sus hijos están contenidos y que es necesario que lo apoyen y esa es una forma porque los chicos disfrutan mucho este viaje, tal vez es el único que se hace en el año, entonces está bueno que los padres se comprometan.